Música Pues bienvenidos a Bolineando. Hoy tenemos una nueva jornada y concretamente la eliminatoria de la caja. 12 son los botes y hoy sí, serán los 12 que van a salir. Entre ellos el San José, que ha venido esta semana con una pintada espectacular de Maspalomas, Costa Canaria. Lo verán en las imágenes. Estrenamos también un patrocinador, el bote Poeta Tomás Morales también estrena un nuevo copatrocinador. Y eso pues nos da satisfacción que más empresas vengan a patrocinar o a copatrocinar a botes. Así que bienvenidos a Costa Canaria y a Canarinolta, que son las dos empresas que vamos a ver hoy. En este caso un municipio y una empresa privada que va a estar en el agua en el día de hoy. Les decía, son 12 los botes que van a estar en el agua y los dos últimos son los que quedan eliminados. ¿Cómo es la regata? No hay baliza. El campo de regata es totalmente limpio. Es una salida y una llegada. Recuerden, los últimos, los dos, quedarán fuera. El resto van pasando la eliminatoria. Y como curiosidad les puedo contar que cuando te quedas fuera, el dicho es que te vas para Teror, a montar un puesto en Teror. Y las consabidas bromas que te van dando durante toda la temporada. Esas son cosas curiosas que se las contamos para que ustedes lo sepan también. Bien, ¿qué más tenemos para este fin de semana? Pues una final, pero eso será al día siguiente, la final del Trofeo Federación. Bienvenidos a Bolineando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, es un año que sabes que estuvimos ahí, que no salimos. Los demás, que fui a San Cristóbal y así. ¿Proyecto bonito este? Bonito, sacrificado y sientes un pequeño orgullo de lo que estamos haciendo. Muy orgulloso del proyecto. ¿Quién te propone venir aquí? No, pero ponerme un poco... Yo siempre, desde que salió el Polivela la primera vez, con la policía, siempre les llevo una manilla, incluso la ve con ellos un año. Y siempre les llevo una mano. Y ya por último, el proyecto estaba un poco ahí, estaba cándido por medio, y siempre a primera hora, como me gusta, le preparaba el bote, le ponía los sacos, los plomos, le ayudaba. Y un poquito del cándido fue un poco el culpable, que se ponía con el pichillo, venga, vente con nosotros, vente con nosotros. Y al final, me enganché, me dio como un cierto boom de... Estoy cansado, vamos a fomentar lo que es la vela y agruye por este proyecto, que es maravilloso, ¿verdad? Pues un nuevo trofeo eliminatorio, en este caso, de la caja. Se estrenaba esta temporada 2019 con los 12 botes en lisa, por fin en San José y Baragua. Y íbamos a vivir un día de mucho viento, pero oíganlo ustedes dentro de un bote, en este caso, del Villa de Agüime. Impresionante como estamos viendo en primer término, a su derecha, al hombre que va a abrochar. Por detrás de él está el escotero, a los gritos que le pegan a sus compañeros, suelta el patrón mismo, los nervios. Y vemos ya desde fuera del bote, cómo se vivían. Esos son los momentos más delicados de un bote, cuando vamos a salir del túnel. Y sobre todo cuando las rayas de viento son como las que había en el sábado, que eran fuertes, se iban, se venían. Y la verdad es que había que estar muy atentos. Le damos las gracias, miren, me dan 15 nudos y dirección cero. Ahí está. Más palomas, Costa Canaria, el San José, con su nuevo patrocinador. Vean qué espectáculo de pintura. Javier Barreto ahí. Le damos ahora al Poli Vela. Y les hablabas precisamente de lo que ocurre en las salidas, ¿no? Que son complicadas, hay que estar muy atentos, porque muchas regatas se pueden perder en la salida. Porque te puedes ir al patio de los cangrejos fácilmente si no vas atento a lo que hay que ir. Ahí estaba Israel, que vino a llevar el Minerva. Vamos ahora al San Cristóbal, que tendría un día asiago, de esos que uno no quiere. Y el Guerra del Río también, una vez más, pues al patio de los cangrejos. Y ya van muchos esta temporada. Ahí vemos al puerto Tomás Morales con Kevin a la caña. Recuerden que era la eliminatoria de la caja. Ahí salía el pueblo guanche. Dos eran los botes que se iban a quedar fuera. Y muy pronto ya se supo quiénes iban a ser. El primero, pues por desgracia, el Guerra del Río. Una vez más, ahí lo ven, un error. Y al patio de los cangrejos. Nos centramos ahora en el Roque Nulo. Vean, una vez que veía que uno de los contrincantes estaba en el agua, pues haciendo bien las cosas, ya un bote estaba fuera. Había que controlar a otro más. Porque recuerden que dos se quedaban fuera. Nos metemos en otro bote. En este caso, el Polivela. Vean ahí a Verónica con las cotas en la mano. A Simón Faría echando una mano. Vean ustedes, este hombre que acaba de caer, Simón, que va de rojo. No solo está yendo a abrochar, sino que fue a la Razona. Normalmente la Razona la hace un hombre de los que van abajo. Pero es que en este bote. Y desde aquí mi aplauso a Verónica, a los dos Faría. Que son los que están enseñando a todos esos que ven ustedes ahí dentro. Miren el bote como se llena de agua. Lo escapa como puede, Manolo. Vean ahí, vean la cara de Simón. Lo estaban pasando muy mal. Pero con la destreza y con tranquilidad. Porque la mayoría de las personas que van ahí adentro, en ese bote, no han ido nunca. Salvo cuatro o cinco. Veo por ahí a Quique Vallejo también, que es un hombre con experiencia. Pero poco más el resto. Pues están aprendiendo. Vean con qué tranquilidad. Vean Simón ahora como coge respiro. Vean la cara de Simón. Desencajada. La de Verónica. Y vean como el bote lo escaparon. Y ahora pues Simón anima a este hombre que está ahí debajo. Que no tiene ni idea de dónde. Ahí no se debe poner. Vean. Se resbala. Y el mismo Simón lo anima. ¿Por qué ponemos todo esto? Pues para darles a conocer lo que es un bote por dentro. Y sobre todo lo que hace la familia Faría. Enseñando a esos chicos y chicas que van ahí. Nos centramos en otro bote. Vemos ahí al... En este caso al número 24. Al portuario. Que le teníamos puesta una cámara. Pero la tecnología nos dijo que no. Así que le pedimos disculpas. Se la volveremos a poner. Para que podamos ver por dentro la labor que ellos hacen. Porque no... Al final esa tarjeta pues no... No vino en blanco. Y vean ahora lo que le va a pasar al Morales. Estamos hablando... Esto fue el sábado. Vean. ¿Qué ocurrió ahí? Pues que se acercó en exceso a ese enorme barco que estaba fuera de la valle. Le da el desventa. Y fíjense como la prueba la puso para otro lado. Y lo que les decía. El segundo bote en quedarse fuera iba a ser el San Cristóbal. Pero por un caso muy diferente al del Guerra. En este caso fue por una avería. Vean. Como le estalló la maniobra. Pues se le rompió por el uso. Y la verdad que una pena porque el bote iba bienísimo. Desde aquí nuestro ánimo a todos los componentes de San Cristóbal. Porque lo estaban haciendo muy bien. Pero una avería les hizo retirarse. Vean donde estaban. Fuera del todo. Vean las olas como lo movían. Ahí estaban las neumáticas para echarlo a mano. Y en breve vendría una embarcación que se los llevaría para tierra con la rascaera que te viene. Ya pudimos hablar con Ramírez y ya estaba más tranquilo. Y ya la maniobra pues ya habían hecho. Están con otra maniobra. Y esperemos que la próxima semana pues tengan más fortuna. Lo cierto es que se quedan eliminados si no ocurre nada diferente. Porque hay una posible penalización precisamente al Minerva por un error que hubo. Nosotros no nos vamos a decantar ni por unos ni por otros. Porque este año los botes estamos obligados a contar. Los sacos que salen desde tierra cuando llegan tienen que ser los mismos. Entonces cuando se les contó los sacos a la llegada hubo ahí un malentendido. Lo cierto es que mañana jueves va a haber un juicio. Y no sabemos lo que va a determinar ese juicio. Si le sancionan o no. En caso de que le sancionen pues podría ser una descalificación. Y entonces habría que ver qué bote se quedaría dentro. Si el Guerra o el San Cristóbal. Porque los dos, uno trabucó y el otro tuvo la avería. Y no sabemos quién de los dos podrían pasar. Así que nosotros contamos nada más que lo que puede ocurrir. Pero el resto lo contaremos en el próximo programa. Mientras disfrutamos de las imágenes que nos ofrecía. No el día porque el día vean que estaba oscurito. El público que cada vez está empezando a animarse otra vez. Los tiempos están fríos. Y poco a poco el público se va acercando. Y hasta aquí era ese primer día de la eliminatoria. Que la ganaría en este caso el pueblo Buenche. Que hizo el mejor tiempo. Aquí en las eliminatorias lo de menos es quién gane. Lo importante es cómo llegues a esa gran final a tres. No hubo sorpresa. Cayeron en este caso el San Cristóbal y el Guerra del Río. El resto venían entrando. Vean ahí al Puerto de la Luz. Portuario, felices y contentos. El Roque Nublo también, muy feliz. Enhorabuena al Roque Nublo. Que lo pasó muy mal durante ahí. Ahí los vemos. Nos alegramos. Y vemos esa circunstancia. Vemos cómo el comité a los jueces, a criterio de cada juez, sacan una bandera y avisan que van a revisar los sacos. En este caso al Roque Nublo. Muchas gracias. En estos trofeos, las eliminatorias, lo primero es meterte. Y la primera, meterte para lo que son ustedes, me imagino que contento. Hombre, la verdad, y un día como ha sido hoy, Tino, que ha sido un día muy duro, en muchas condiciones muy duras, como has visto. Hacer el trabajo que ha hecho los chicos hoy, no perder la conciencia, venir por ahí trabajando cuando han trabajado. La verdad que tengo que darle la gracia a ellos porque hoy me he dado gusto con el bote. Bueno, Javi, después de la incertidumbre, si salías o no, llevas dos años haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? Nada, que se complicó un poco la pintada del bote, ¿no? Porque nos equivocamos un poco en la pegatina y tuvimos que pintar el bote otra vez. Y bueno, eso fue por la tardanza. Hoy, a los que nos gusta este deporte, demostraste que no se te ha olvidado esto y que el bote ha empezado como terminó la temporada, bien. Hombre, sí, se intenta hacer lo mejor posible, Tino, pero bueno, yo creo que esto no se olvida, ¿no? Bueno, tenía monillo también de llevar el bote y hoy estamos un poco verdes, pero yo creo que buenas sensaciones y la tripulación ha estado más que un día. Me comentabas ahora que cogiste una buchada porque ibas haciendo incluso, no sé si un primero. Yo creo que con el guanche iba ahí haciendo primero o segundo porque a la WIME le íbamos ganando en tiempo. Y en el barco, cuando viro la WIME, viré justo yo detrás y cogimos una buchada hasta la Cerrete. Y ahí nos sacó ventajilla la WIME en esa vuelta. Oye, ha sorprendido la pintada. Muy bonita. Hombre, sí, la verdad que sí. A nosotros también nos gustó desde el primer momento y bueno, de eso es a lo que se trata. Y más que nada, hacerle publicidad a Más Paloma. Más Paloma, Costa Canaria. Que lo sabes enterito. Sí, gracias. Como para no saber. Gracias, Javi. A ti. Vemos el ambiente que hay y los estamos dejando. Cuando ustedes quieran. Veo que hay un ambiente muy duro. O sea, se llevan mal los tres, ¿verdad? Fatal. Estamos a punto de darnos piñas aquí. Oye, ¿cómo se presenta esta final? Pues muy bonita, como todas las finales, Tino. Un orden de salida en el que al principio salimos favorecidos nosotros y bueno, a ver cómo se da según las condiciones también. ¿Sales primero? Una ventaja. Sí y no. A mí particularmente no me gusta salir primero, ¿vale? Pero bueno, sí, se dice que siempre el que sale primero, la luz delante es la que alumbra y bueno, vamos a ver si es verdad. Se lo pasamos al contrincante. Gracias, Javi. Buenos días, Ale. Buenos días. Oye, segundo en este sorteo te salió. ¿Cómo lo ves ese orden? En el medio. En el medio ahora mismo de dos botes muy fuertes. Estamos demostrando que desde un principio de temporada son dos botes que tienen un nivel muy alto y está claro que estando en el medio va a ser muy complicado tanto mirar por adelante como mirar para atrás. De las tres tripulaciones las estoy viendo, la más joven la tuya. Sí, tenemos gente joven, tenemos gente nueva que es importante también para que vaya pues así evolucionando el VIA UIME porque siempre con la misma tripulación no podemos estar desgraciadamente. Pero bueno, esto es lo bonito de este deporte, que venga juventud y que siga apoyándonos sobre todo al VIA UIME. Bueno, José, el tercero es en Liza. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues a verla venir. Está claro, yo particularmente prefiero el tercero antes que el segundo porque siempre que sales ahí el segundo, normalmente el primero te puede machacar un poquito, entonces te podría dejar un poquito de chance por detrás. Pero de todas maneras eso, tercero. Un día que parece que va a estar del norte y no va a ser como esas regatas que se puede virar primero y demás. Hay que estar con muchísimo cuidado. Y bueno, pues eso te digo, verla venir un poquito a ver qué van haciendo los contrincantes, cómo nos vamos colocando todos después de los primeros compases de la regata y a ver qué se puede hacer. Pues lo que se puede hacer es que nos juntamos los tres, nos damos las manos y nos deseamos lo mejor. Que gane el mejor. Ya hemos disfrutado del sábado y nos centramos ahora en el domingo. Después de esa charla animosa que tenían los tres patrones, nos enfrentábamos a la prueba, a la primera final de la temporada. En este caso el trofeo Federación, que está compuesto por el campeón del campeonato anterior, que fue el Poeta Dumas Morales. El segundo clasificado de la Copa Isla Gran Canaria, que fue en este caso el Vía de Huime, ya que la Copa Gran Canaria ganó el Morales. Y el primer clasificado de la caja, que fue el año pasado el Hospital La Paloma, el Pueblo Guanche. Esos eran los tres botes que llegaban a esta final, con unas condiciones de viento muy parecidas a las del sábado. Pero quizás con menos olas. Y vemos otra vez el protagonismo del Vía Huime, que nos cedió otra vez a esas imágenes preciosas dentro del bote. Y escuchamos, ¿por qué no? Esta es la tensión que se vive dentro de un bote. Vean cómo el hombre aquel que está con un balde, es el hombre que va a chicar. Que son los que nunca salen en la foto, porque siempre en la foto salen o los patrones o los mureros. O los que van al palo, pero los escoteros. Vean la posición que llevan, mirando siempre dónde está el rival. Este escotero en este caso se llama Aníbal. Aquí vemos ahora al poeta Tomás Morales. Que estaba dominando este trofeo. Salía en primera posición y tenía que ir marcando a sus rivales, en este caso al Villa. Y ahora nos metemos otra vez a otra imagen, en este caso al poeta Tomás Morales. Vean ahí. Escuchamos un poquito. Y vamos a ver cómo van a abrochar otra vez. Esta maniobra que ven ustedes ahora, es que el patrón quiere meter más vela para poder ceñir más. Y vean como todos a la bote 3, pues meten otra vez las cotas, que la llevaba suelta. Y el bote, pues le ceñe más al patrón. Y vean, este hombre que va detrás del patrón, va a un puesto libre. Debido al tiempo que estaba, pues metió un hombre más. Suelen ir 11, en este caso iban 12. Vean ahí la igualdad que había de los tres botes. En este caso del Villa con el Guanche. Que el Guanche no podía pasar al Villa. Y claro, todo eso era ventaja que iba cogiendo el poeta Tomás Morales. Y es la ventaja de salir en primera posición. Vean qué imagen más bonita está. Con el barrio marinero al fondo y el polígono. Y estas eran las diferencias que se llevaban. Vean la rapidez que llevaba el pueblo Guanche. Pero siempre con ese viento sucio que le mandaba el Villa. Y por tierra, el poeta Tomás Morales. En este momento salía el sol un poquito. Vean cómo cambian las imágenes cuando sale el sol. La verdad que son muy agradecidas. Las imágenes cuando sale el sol. Vean ahí la tripulación del Guanche. Ahora vemos a la del poeta Tomás Morales. Y ya en este sitio, a la altura ya de San Cristóbal. El Villa de Guimes cometió un error. El bote no le cayó. Y ya se le fueron parte de las opciones de poder ganar un título. Se le iban ahí. Y entonces se centraba la regata en estos dos botes. Vean ahí los jugados. Ahí vemos al Morales que vira para tierra. Y vemos la virada. Vean cómo se coordinan todos. Como ese hombre que va libre. Tiene que hacer encajes de bolillo para que no se le trabe la rodilla. Ahí vean que se le metió la rodilla debajo de la caña. Y puede sacar la pierna como pudo. Porque insistimos. Kevin decidió llevar un hombre más. Y no es fácil moverse dentro de un bote. En ese puesto vemos ahora otra imagen de la misma virada. Otra perspectiva. En este caso de la neumática. Que desde aquí, insisto, darle la gracia a la federación. Porque tenemos a nuestro patrón, don Pedro Texaco. Y el público que se acercaba el sábado. En este caso el domingo. A ver la regata. Aquí ya estábamos en el espigón. Y poco a poco el poeta Tomás Morales. Seguía marcando. Como bien nos iba a declarar Kevin. Esta fue una de las claves de la regata. De seguir adelante. Y fue con su hermano Adrián. Decidir virar antes que el pueblo huanche. Vean que el huanche le estaba. Comiendo el terreno poco a poco. Y bueno, había que esperar a ver si. Porque aquí todavía había agua por delante. Para recortar. Vean como el huanche vira. El poeta Tomás Morales. Que evidentemente ve la maniobra. Y le respondía la maniobra. Vean como. José Mario buscaba opciones para. Intentar. Arañar unos pocos segundos. Y vean el Morales como iba a entrar. Desventado. Vean como suelta la vela un poco. Para que la vela se le infle más. Vean como suelta un poco de más. Para coger más velocidad. Parecía que llevaba un motor. Y vean que. Lo celebran pero moderadamente. Porque en estas circunstancias. Primero porque el Morales está acostumbrado a ganar. Y entre otras cosas también. Porque sabían que el huanche venía muy cerca. Y en ese momento no se sabía cómo había quedado la regata. Vean la igualdad de un bote y otro. El Villa se quedó un poco más descolgado. Pero la verdad que nos ofrecieron una final muy bonita. Felicidades. Al puerto de Tomás Morales. Al huanche. Y al Villa de Agüemes. ¡Suscríbete! 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 Llegar a una final, está claro que hay que estar en ella. Hay una virada que ahí se te fue todo al traste. ¿Qué pasó? Las viradas, esto está claro que con botes, como te decía esta mañana, como el guanchi y el morales, un fallo lo paga a Ascar. Y esto es lo que ha pasado hoy. Hemos cometido un error gravísimo. Después, el corregirlo ha sido también un error y nos ha costado mucho. Entonces, con estas condiciones de viento, esos pocos segundos se te equipara en mucho tiempo. Ahí se vio que desde esa primera virada ya nos descolgamos de ellos. Y bueno, por el buen hacer de nosotros, de seguir navegando animados, nos hizo otra vez meter ahí en la pomada y sí es verdad que el bote se recuperó y estuvo detrás de ellos, pero bueno, sí es verdad que el fallo ese fue el error de este regalo. Un fallo que es de todo el equipo, desde el patrón hasta el murero. De todo, está claro. Aquí no podemos culpar a nadie y sobre todo esto nos sirve de experiencia para que no nos vuelva a ocurrir y sepamos resolver el problema lo antes posible. Yo creo que vamos a tomarlo por el lado positivo. Este es el principio de la temporada. Hemos hecho una buena temporada el año pasado, por eso estamos en este trofeo de federación. Y espero que este año hagamos una buena temporada para seguir estando en lo más alto. Eso es lo importante. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, José, ¿no ha podido hacer tercero o un segundo? Sí, salimos tercero y hemos quedado segundo, eso parece. Hay que esperar a que salgan los tiempos oficiales, pero según la gente que ha cronometrado, pues estaremos por detrás 10 segunditos o algo así. Ha sido una regata bastante igualada. La veníamos siguiendo por el agua y se veía como tenía más velocidad que el Villa, pero quizás te desventó demasiado para quitarte de en medio. Nosotros saliendo terceros perdimos mucho en los primeros compases. Luego nos fuimos recuperando, pero no fue suficiente. Igual aquí estábamos cerquita, pero bueno, por lo que dicen, salimos a 36 segundos. Nosotros no lo teníamos controlado. Y bueno, pues la verdad que yo creo que en ningún momento estuvimos en el tiempo. ¿Cómo lo ha vivido dentro del bote? Bien, bien, muy bien. La verdad que yo creo que el equipo se ha portado fenomenal. Creo que elegimos bien la vela. Elegimos, bueno, en general todo muy bien. Y creo que prácticamente no hemos fallado en nada. Lo único que te digo, salir terceros, ellos nos han ido marcando. Y bueno, pues esto es lo que tiene. Pero vamos, muy contentos porque lo hemos luchado hasta el final. Y bueno, no pudo ser, pero estamos contentos, estamos contentos. Enhorabuena. Gracias. Bueno Kevin, buenas tardes. Buenas tardes, Tina. Felicidades. Muchas gracias. Oficialmente no lo sabemos, pero yo creo que por la distancia de un bote y otro, yo creo que estás en ese primer puesto. Después de venir de ayer, que había, no sé si había desconfianza esta mañana, o había responsabilidad por lo menos. No, lo que pasa es que ayer salimos con muy poco peso, esta misma vela, y bueno, se quedó la cosa ahí medio rara, pero teníamos bastante confianza, ¿no? Toda la tripulación y sobre todo Oliver, que nos han chufado a tope. Sin duda hoy era de mucha motivación. He estado en el agua, grabándoles en el agua, y era espectacular la igualdad que había entre ustedes y el guanchi, aunque ahora ya se desinfló. Sí, la pena que lo que le ha pasado al Villa creo que ha sido en una virada, que no le ha caído el bote, pero desde salida íbamos los tres muy parejos en velocidad. Nosotros pudimos colocarnos al final un poquito mejor, porque nos dieron unas rayitas de tierra en la salida y pudimos controlarlos más, y ya luego ellos se dedicaron un poco a marcarse, ¿no? Y justo en la virada de la WIME se quedó descolgado, pero la verdad que es muy bonito. Ahí es donde lo que hablábamos esta mañana, el puesto de salida importa y mucho, salir primero. Sí, yo te digo lo mismo que antes, aunque creo que me ha beneficiado, ¿no? A mí particularmente no me gusta salir primero, pero bueno, hoy hemos salido primero y se han dado los resultados, creo. Aunque hablas tú, hoy es un día también de felicitar igual que ayer a toda la tripulación. Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Eso es lo primero, tanto la tripulación como la directiva. Sin la directiva nosotros no funcionamos y sin la tripulación, pues mucho menos. Tanto los que fueron ayer como los que fueron hoy se han dejado de la piel en el bote y se nota y da gusto a un patrón comerse la cabeza con una tripulación, con una vela, con una palanca, cuando realmente ves que te responden en el agua. Felicidades. Muchas gracias. Agustín, buenos días. Buenos días. ¿No te veo abrigado? Sí, sopla vientito. Oye, Canarinolta, ¿qué es Canarinolta? Canarinolta es una empresa canaria que es distribuidor oficial de la marca Cónica Minolta. Es una marca de equipos multifuncionales, de sistemas de impresión digital. Y acaban de firmar un acuerdo de copatrocinio con un bote de los históricos de nuestro deporte. Nada más y nada menos que el poeta Tomás Morales. Efectivamente, así es. ¿Y cómo se llegó a ese acuerdo? Porque hay que recordar que el Morales es clipper, de muchos años. Cierto, sí. Y ahora aparece otra empresa canaria. Sí, evidentemente con los tiempos de crisis que hemos pasado, pues las empresas tienen que recortar de algún lado. Y bueno, aunque no han recortado del todo el otro patrocinador que tenían, se han visto la necesidad de buscar alternativas para poder seguir costeando este deporte. Sabemos que son piezas y repuestos caros los que hay que comprar para seguir bregando y estando en primera línea. Y el poeta Tomás Morales se ha visto en la necesidad de buscar patrocinadores nuevos. Y bueno, vimos la oportunidad, nos lo ofrecieron y no lo hemos dudado. ¿Cuatro años o cinco? A ver, en principio, sí, a ver, la idea es que sea un patrocinio a largo plazo. Entonces, lo que sí es cierto es que sea yo uno por un año y con vistas a que sea renovable. ¿Y les han pedido objetivos o cuando uno viene a esto...? No, no, para nada. Los objetivos, a ver, viendo los resultados de los últimos siete años, los objetivos van a estar ahí. O sea, estamos seguros de que con la nueva directiva y con el equipo, el estado de forma que tienen, que los objetivos van a llegar solos. ¿De la vela latina qué conoces? Pues conozco, he tenido familiares en la vela, en otras embarcaciones, ya no están. Yo se lo cometí a lo largo de la semana de que, bueno, que la empresa patrocinaba, iba a patrocinar a Tomás Morales y me dijo, coño, pues muy bien y tal, que se apueste por los canarios. Y de hecho le dije, coño, ¿no te animas a venirte aún un día y tal? Y dice, no, no, ya yo salta para la cerré. Pero bueno, que sí que es cierto que, a ver, de toda la vida, yo soy de Telde y siempre que venía para Las Palmas, pues venías por la alaja, porque se llevaba por la alaja y se veían todos los barquitos y siempre como niño te llama la atención, ¿no? Entonces, realmente como deporte, uno lo puede ver en la tele cuando son las olimpiadas que te lo ponen todo muy marcadito con las líneas y un poquito lo va entendiendo uno más. Pero aquí, tanta afición a nivel personal como para ir a verlo o no, pues la verdad que uno no lo entiende, ¿no? No, 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 no lo entiende, ¿no? Siéntete aquí, el malo sagrado. Espera un momento, quiero que no me quiera mojar, que estoy malo de la vida. Señores, ¿todos preparados? ¿Cómo te va, Agustín, no? Agustín, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo te va, Agustín, no? Abutín, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, ¡amén! ¡Cállate ya! ¿Te has hecho algo? Yo te sentí en el plano, ya. ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Muy buenas, Ramón. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estamos? Bien. Bastante bien. Oye, ¿cuánto tiempo tenía ganas de venir a hacerte la entrevista de hace un montón de tiempo? Porque este proyecto nació, ¿cómo nació? Un proyecto de policía local, instituciones penitenciarias. ¿Cómo nació? Eso nació de la parte, tú sabes, el tema de las inquietudes que teníamos aquí precisamente con los compañeros y esto y lo otro, que aquí hay un par de fotografías. Y entonces surgió. En principio, la verdad es que yo no estaba en el proyecto, no estaba en el proyecto y me lo habían comentado y tanto, yo lo había dejado un poquito de lado. Entonces, otros compañeros, tal, que empezaron con el tema del proyecto, gente botera, había gente botera que se ideó en la cuestión esta de crear un club de bote, de vera latina. Y ahí se empezó, se empezó a gestar, se empezó a hablar, se empezó a hablar con gente y se formó el club. Y luego el club, pues de ahí surgió. Posteriormente, es decir, estuvimos dos o tres años o un año, año y medio, casi dos años alternando. Pero el proyecto, en principio, empezó con el tema del bote de San José, que fue lo que nos prestaron el casco. ¿Verdad? Que el amigo... ¿Con Pancho fue? Con Pancho, 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 Pancho. Finalmente, Pancho fue uno de los artífices, en este caso también, porque estuvo de patrón con nosotros también. Claro. Entonces, ahí surgió bastante. Y casi, casi fue el enganche de seguir el proyecto del tema de la vela latina. Pues claro, cuando ustedes llegan al muy deportivo en este proyecto, mucha gente desconfiada, decía policía local y preso. Así, tal cual. Sí, 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 sí. La gente no creía en eso. No, no, la gente no creía, no creía. No creía porque no lo veían compatible. Entonces, una cosa que dice, no es lógico, no es lógico decirles el tema, ¿no? Pero sí es verdad que luego, una vez que se empezó a gestar a la falta de personal, precisamente, que todavía existe el problema de la vela latina, el problema de gente que se vaya incorporando, que tuvimos también nosotros, lo sufrimos también, el tema es así. Pues entonces, surgió la idea, precisamente, por parte del compañero Roberto Bach, que también fue uno de los inicios que empezó el sistema y tal. Se nos planteó, nos planteamos, de hablar con instituciones penitenciarias, porque no habíamos tenido, como teníamos conocimiento, de que ellos salían a hacer actividades a la calle, por la gente que tiene el tercer grado. Entonces, surgió la idea de ir a hablar con el director, no me acuerdo si en aquel entonces se llamaba Ricardo, no me acuerdo ahora. Y nada, surgió la idea. Tuvimos hasta una boda, pues. He venido y he visto esta boda, yo no la tenía esta foto. Sí, sí, sí. Pero fue cuando Roquevía era concejal de deporte. Exactamente, sí. Y surge organizar una boda. Que aquí está. Sí, 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 sí. Pues surge, surge precisamente, bueno, ya ellos se conocían, me imagino yo que se conocían desde arriba desde la prisión, los propios internos, casualidad que eran internos precisamente los dos. La pareja, tanto él como ella. La pareja y tal. Y entonces, pues, dentro de las facetas de lo que teníamos, de lo que era el club, si el club era de, es un ambiente familiar, así de lo que se trata es un tal familia, en este caso, ¿sabes? Un tal familia, tanto de tal, y entonces pues se nos mete en el reto, otro reto precisamente, de organizar una boda con dos internos. Y se hizo. Y se hizo también, afortunadamente. ¿Cómo, por volver un poco a lo deportivo, cómo combinaban el hacer un servicio de 24 horas? Que ustedes normalmente hacen servicios de 24 horas de seguridad, con empatar con un bote, porque eso no es fácil. No, no, no es fácil. Y de hecho, el tema, e incluso el problema, precisamente, que se nos surge, era que el deporte se realizaba el fin de semana, el sábado y el domingo, y los sábados y el domingo, lo que siempre se habla, es decir, la gente lo coge para descansar. La gente piensa que no, pero el deporte, la verdad, es un deporte duro. Muy duro. Bastante duro. Es decir, yo lo he sufrido también dentro del bote, y entonces pues, se empezó a quedar gente fuera, que se vamos a ver, gente que iba, en principio le gustaba, pero luego ya una vez que eso subía al bote, pues ya era un poquito más resistente a seguir. Entonces, la idea fue de que compaginar el tema de los internos con la policía, pues fue nada. ¿Cuántos compañeros llegaron a ver? Oye, vamos a ver navegando policías, lo que era policías locales, en sí habíamos que hasta 15. ¿15, no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo Bernardo Salón, que ahora es presidente de la Federación. Actual presidente de la Federación. Tomás Johansson. Tomás Johansson, que se nos ha marchado para otro país a hacer las labores. Estuvo Roberto Valle, estuvo Sergio Rodríguez, estuvo Miguel Zurra Romero, que ya está jubilado, que no navegaba, pero la verdad es que colaboraba. Agustín, Víctor, los cocineros, los que le llevaban la materia, como se suele decir, y varios compañeros más, la verdad es que colaboraban. Y este año se ha implicado un chacalote, bueno, desde el año pasado, el tema de Manolo Faría. Ah, Manolo Faría, exactamente. Es su familia. Es su familia. Es la familia, es la familia, es la verdad, sí, porque ahí la familia nos faría, lo que se suele decir, los farías y tal, pues todos los damos a San Cristóbal, y gracias, afortunadamente también a Manolo Faría, que desde aquí también quiero agradecer también la colaboración que se nos presta y esto y lo otro, pues nos ha echado la mano, nos ha echado la mano importante, y afortunadamente, gracias, gracias, hemos ido escapando. Y terminando, si tuvieras que destacar un año de todas estas historias que tiene este bote, ¿cuál destacarías? Yo año a año no tengo predilecciones por ninguno, ¿sabes? Porque todos los años hemos ido evolucionando, hemos tenido muchos patrocinadores durante todos los años, esto es que es mortal. Entonces, yo creo que todas las facetas de lo que es la historia del Polivera, una historia reciente, pero que es un poquito activa, ¿sabes? Que nos hemos pasado. Yo creo que todos los años, todos los años tal, porque todos los años hemos aprendido y hemos caminado con gente nueva y hemos intentado siempre involucrarnos en la gente y que todo vaya caminando bien. Adelante Dimension Adelante Adelante Pues hasta aquí el bolineando de hoy. Espero, como les decía al principio, que les haya gustado. Ha sido intenso porque hemos tenido, por un lado, una eliminatoria de la caja que pasó de todo. Hemos visto una avería, hemos visto una trabucada, hemos visto al vencedor. En definitiva, hemos visto un montón de detalles. Y hemos terminado con un trofeo federación A3. Ha pasado también de todo. Un bote que en una mala maniobra, como bien dice su patrón, pues se va al traste en muchas ilusiones. Y otro por contra, el poeta Tomás Morales, que hizo todo a la perfección y le salió correctamente. El guanche, pues salía tercero, lo intentó, pero no pudo. Viendo los tiempos, se ve la igualdad que hay entre estos tres botes. Ha sido un fin de semana espectacular. Les recuerdo, W, W, W y bolineando. Eso puede ser uno. Otro puede ser bolineando, a secas, en el Facebook. Y el otro, como no, UDTV, que es nuestra casa, donde hacemos los programas en directo y donde ustedes lo pueden disfrutar. A la semana siguiente, pues lo ven en las redes sociales. Pero recuerden, miércoles, a las 3 de la tarde, de 3 a 4, UD Radio. Y a las 11 y media de la noche, UDTV. No se quejarán de que hay sitio por donde verlo. Mi compañero Daniel, que, bueno, se está haciendo el Giro. El Giro, la Vuelta a España, la Vuelta a Europa, se lo está haciendo todo. Se está poniendo en forma. De parte de él, que está detrás de la cámara y de quien les habla, a Tino Cebral. Gracias y les esperamos el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!